Hola, soy Coquito, el Melito de la Blancura. Un saludo con mucho color, sabores, sabrosura para toda mi gente de Clímax. Una película, Sueños de Fuga, se llamó en español. La pronunciación es muy extraña. ¿Por qué me gusta? Porque es una oda a la constancia y a la honestidad y a la lealtad. Y si algo respeto yo, es la gente honesta y a la gente leal. Un disco siembra. Rubén Blas es lo máximo y para mí siembra siempre será un punto de referencia. Una serie, últimamente he estado pegado mucho a una serie llamada Lucifer. Unas licencias biográficas, unas licencias bibliográficas importantes. Una manera muy inteligente de mostrarnos al diablo. Un restaurante, Azahar. Eso queda por ahí, por lo más de San Román, es lo máximo. La comida y la vista, espectacular. Un libro, El Mundo de Sofía. Una manera muy simple de explicarnos a los que ya están muy grandes la historia de la humanidad a través de la filosofía. Porque Sofía tiene 14 años. Esas son mis recomendaciones hoy para mi gente de Clímax. Saludos a todos ustedes. Dice.